Alegra Cubero dejó sus redes sociales abiertas al público, y siempre comparte todos los planes que realiza. Este 9 de julio de 2024, Manu Urcera cumplía años, y la joven quiso estar presente con un tierno saludo para el papá de Cruz Urcera. La hija de la modelo vive con el piloto de carreras y Nicole Newman, por lo que la relación con Manu es bastante buena. De hecho, siempre hacen planes juntos en familia, especialmente ahora con la llegada del pequeño Cruz. El cumpleaños de Urcera no fue un día más, ya que la conductora compartió en sus redes sociales el festejo que realizaron. Alegra Cubero quiso ser parte del cumpleaños de Manu Urcera y le mandó un tierno saludo en sus redes sociales. Te quiero mucho, escribió la hija de Nicole Newman junto a un collage.